Existe una relación directa entre la dieta, la actividad física y la salud. La nutrición es un elemento clave en lo que respecta al bienestar físico, mental y social del ser humano, además de constituir un factor de vital importancia en la prevención de enfermedades. En lo que respecta a este factor, la actividad física cobra relevancia. Un estilo de vida sedentario generalmente es asociado con un mayor riesgo a generar enfermedades crónicas, pérdida de movimiento y disminución de la salud inmunológica. Allí es cuando la actividad física y el movimiento cobran mayor importancia durante la pandemia del coronavirus. Lo primero que debes considerar para realizar actividades físicas son Fuerza y fuerza abdominal. Esto es la cantidad de fuerza que un músculo puede producir contra alguna forma de resistencia. Esta resistencia puede provenir de objetos externos o del propio peso corporal. Los músculos abdominales son un conjunto de tejidos que juegan un papel clave en muchos patrones del movimiento. Capacidad aeróbica y resistencia. Es la capacidad del corazón y los pulmones de llevar oxígeno a los músculos para su uso. Flexibilidad, movilidad y estabilidad. La flexibilidad es la capacidad de moverse a través de un rango de movimiento completo, activo y pasivo. La movilidad es mover articulaciones y músculos adecuadamente de manera activa a través de un rango de movimiento. La estabilidad se basa en mantener el control de una posición y el movimiento de las articulaciones. Cuando carecemos de movilidad y estabilidad, en sus articulaciones se pierde el movimiento general. Equilibrio y coordinación. El equilibrio es la capacidad de mantener el control del movimiento. Y la coordinación es poder mover dos o más partes de tu cuerpo con control. Establecer metas diarias y semanales se mantendrán en el camino y consistente en tus mejoras. Comienza con poco. 10 minutos de actividad física al día o 30 repeticiones de un ejercicio al día te ayudarán a mantenerte física y mentalmente activo. Para Noticias EDN, Aurora Ortiz.